¡Viene, toquenle! ¡Tóquenlo, pues! ¡Tóquenlo, pues! ¡Tóquenla, tóquenla! ¡Solo una, solo una! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Cóquenlo, pues! ¡Hop, hop! ¡Vuelta, chontores! Y dos de ganas, pero dos de ganas. ¡Solo por ahí! ¡Pero aquí está el día! ¡Gracias! 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 ¿De dónde lo visita? 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 Francia y mi amigo Perica ¡Qué bueno! ¿Y su nombre? Anthony Lo felicito porque viene rompó el cielo bailando ¡Viva Salvador! ¡Esperamos siempre! ¡Que vengan! ¡Aquí se vive la alegría! ¡Hasta la próxima! ¡Cuídense! ¡Bendiciones!